Noches con Platanito presenta La Escuelita Bananera No queremos estudiar, no queremos estudiar, no queremos estudiar ¡Caramba! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, profesor Girafales! ¡Buenos días, profesor Girafales! ¡Girafales! ¡Ya está bien, hombre! ¡A ver, niño Gordolfo Gelatino! ¡Madre! ¿Por qué, caramba, traes un peine? ¡Ah, porque es un peine indeás! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué dijo? ¿Indeás de peinarte el bigote, verdad? ¡Sí, sí! Este espera que me crezca ¡Ah, bueno, está bien! Yo no tengo que peinarme nada porque soy tan hermoso y son primorosos, miren bien Y soy muy fino, soy Gordolfo Gelatino ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, guarde silencio, caramba! ¡Buenos días, otra! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Gusto de volverlos a mirar Soy la chilindrina, ¿cómo la ven? Espero que en la escuela todo bien ¡Jilindrina! ¡Sí! Muy buena cantante, ¿verdad? ¡Pero por qué, caramba, llegaste tarde! ¡Ay, profesor! Es que, es que no tuve la culpa Yo no sabía dónde estaba la escuela Y le pregunté a todo el mundo, ¿dónde está la escuela? Y todos me decían que yo era una niña karateka ¿Cómo? ¿Y dónde te dijeron que eras karateka? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Siéntate ya! ¡Siéntate ya! ¡Caramba, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, profesor! ¿Qué? ¡Pip, pip, 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 pip! ¿Qué? Es que tengo hambre Me rechinan mis tripas horribles Eh, un favor, ¿me puede traer una torta de jamón? ¡Ah! ¡Ah! ¡Por supuesto que no! ¡Si no soy tu gato! ¡Ay, ándele, Viris! ¡Trégame una torta de jamón! ¿Cómo me dijo, baboso? ¡Eh! ¡No me digas, Viris! Porque si no suelto la Viris aquí mismo, ¿eh? Y si no te callas, lo que te voy a traer es una golpiza ¡Oye, oye, oye! Y, un favor, ahora que me traiga la golpiza le encargo una torta de jamón ¡Ay, ay, ay, ya! ¡Ya está bien! ¡Silencio ya! ¿Una torta de jamón? ¡Ay, alguien me recuerda eso! ¡Ya, chavitos! ¡Vamos a comenzar la clase de hoy! ¡Pero antes, niño Dorigacito! Dígame usted ¿Hiciste tu investigación de ciencias? Muy buenas noches, estas son las noticias ¡No, baboso! ¡Que si hiciste la investigación que te encargué! Es que siempre me confundo Tuve una regresión ¿Sí? Perdón, señor Biri Biri Bam Bam ¡Virolo! 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 A ver, ¿hizo la investigación o no? ¡Virolo! Miren usted Estaba yo haciendo la investigación Efectivamente en un parque Porque me gusta estar en la naturaleza, miren usted Con los pajaritos Asumo que usted sabe ya eso Bueno Y de repente Estaba yo ahí Y que llega Paris Hilton ¿La conoce? ¿Paris Hilton? En bicicleta Se bajó de la bicicleta Se empezó a quitar todo, todo, todo Lo que le sobra Y me dijo, agarra, agarra lo que quieras ¿Y qué pasó? Pues agarre la bicicleta Muy bonito No le podías haber agarrado otra cosa Eso es todo, muchas gracias Ya cállese, caramba Bueno, ya me están atando A ver, vamos a empezar con la clase Hoy nos toca ver anatomía A ver, niña chilindrina ¿Dónde está el píloro? El píloro El píloro Sí Ignóralo Ay, ay, ay Mira, te voy a dar una porzonza ¡Bien! 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 ¿Qué pasó? ¡Bien! Lo voy a juntar con mi biscapuela, eh Lo voy a decir Que ahora sí te voy a dar una Y entonces me pide un coco Y me pellizcó Y me picó los ojos Y después me di una patada A ver, ¿en dónde te patié? Hasta las tengo hinchadas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sismosa! ¡Mentirosa! A ver, niño platanito ¿Dónde está el vaso? ¿A poco va a agarrar el pedo aquí en el salón de clase? ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, cuánta violencia! ¿Qué? ¿Qué? ¡Soncho! ¡El vaso es un órgano! Y para que lo sepan, el vaso está pegado al hígado ¡Niño Gordolfo! ¡Mande! ¿Dónde está el hígado? No, pues usted es el hígado Porque siempre está pegado al vaso ¡Por así te voy a cantar, caramba! ¡Se la pasan echando relajo! A ver, niño Dorigacito Dígame, dígame otra vez ¡Niño Dorigacito! Oiga, usted agarra el pedo que reflejo está... ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Ponga atención! Sí, dígame ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Fácil, fácil, dos ¡Dos! 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 Yo lo entendí, huevito ¡Qué! ¡No te oprimos! ¡Vamos, hermanos! ¡Me estás tirando el salón ya, menso! ¡Mucha violencia! ¡Mucha violencia! ¡Mucha violencia! ¡Mucha violencia! ¡Mucha violencia! ¿Ya se calmó la niña? ¡No! ¿Por qué? Porque no encontré a mi biscovuela para dar el chisme Bueno, ya, ya está bien ¡A ver, niños! Hoy les voy a enseñar No, no, por favor, eso no ¡No, vamos! ¡Les voy a enseñar cómo se hacen los niños! ¡Ay, yo sé, yo sé! Yo sé cómo se hacen los niños ¡Tú, Chilindrina! ¡Tan chiquita y ya sabes! ¡Claro! ¡Ay! ¡Tampoco ustedes no saben! ¡Ah, sí, pero usted qué! ¡No! ¡Los niños se hacen en el pañal! ¡Ay, ternurita! ¡Qué tontería es esa, hombre! Yo lo que quiero decir es que hoy veremos la reproducción del ser humano O sea, cómo es que se embaraza una mujer Oiga, maestro, los que ya sabemos podemos ir a practicar a su casa con su vieja ¡Vamos! ¡Ya, tranquilo! ¡Ando, vamos! ¡Respeto, caramba! ¡Eh! ¡No saben nada! ¡Vamos a cambiar de tema! ¡Clase de historia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Niño gordó el fujelatino? ¡Madre! ¡Ja, ja, ja! Dígame usted ¿Cuál fue la primera mujer en el mundo? ¡Eva! ¡Eva! ¿No sabe? ¡Eva! ¡Eva! ¡Sí! ¿Quién se la sopló? ¡Adán! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿saben qué? ¡Todos están castigados! ¡Aquí se quedan sin recreo! No! 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 No, no! ¡Ah! 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 ¡Gracias!